Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video quiero contarte mi forma de ver las ideas y qué hacer con las ideas. A través de mi trabajo que es ayudar a las personas a descubrir sus pasiones y a emprender un negocio relacionado o que soporte esas pasiones, o soportado por esas pasiones. Tengo la oportunidad de platicar mucho con emprendedores, con chavos y con personas que quieren emprender un negocio y que tienen ideas. La bronca es que muchos de nosotros tenemos muchas ideas. Yo me considero una persona que tiene muchísimas ideas. A mí se me ocurren cualquier cantidad de cosas, de proyectos, de ideas que quiero hacer. Pero yo también creo que muchos de nosotros somos culpables de que dejamos esas ideas para después. Se nos olvidan, las dejamos olvidadas en un cajón. Pensamos que no somos lo suficientemente inteligentes, capaces, que no tenemos el suficiente dinero, la suficiente preparación o lo que sea. Y las dejamos ahí, las dejamos para después. Y de repente vemos esas ideas aplicadas por alguien más. Yo me acuerdo perfecto de una idea de negocio que tuve en algún momento y que dije, algún día la voy a hacer. Y un buen día me encuentro que ese negocio ya estaba funcionando y alguien más había tenido la misma gran idea que yo y ya la había aplicado. Entonces yo quiero platicar de eso. ¿Qué onda con las ideas y qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, algunas cosas que pienso al respecto de las ideas es esto. Si tienes una idea, es que tienes la capacidad y todos los recursos suficientes para llevarla a cabo. Si no, no se te hubiera ocurrido la idea. Punto. Eso es lo primero. Lo segundo es que las ideas no nada más te llegan a ti. Le llegan a otras personas que como tú están en esa frecuencia y en esa vibración para tener ese tipo de ideas. Y finalmente es que si te llegan ideas y tienes ideas, lo menos que puedes hacer con ellas es honrarlas haciendo algo al respecto. Entonces, la próxima vez que tengas una idea, o si en este momento tienes una idea al respecto de un negocio, algo que quieras hacer, lo que sea, pero tienes una idea, te sugiero que hagas esto. Primero, anótala. Para que no se te olvide, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, no sé, a mí se me ocurren mucho las ideas, por ejemplo, mientras me estoy bañando, o cuando salgo a correr o cuando estoy medio dormido, ya sea que me voy quedando dormido o voy despertando. Y es muy común que luego se me olvide cuál era esa idea. Me acuerdo que era una buena idea, pero no me acuerdo qué idea era. Entonces, primero anótalas. Eso es lo primero que tienes que hacer. Después, haz algo al respecto de la idea. Lo que sea. Mandar un correo, comprar un libro, tomar un taller, buscar información en internet, preguntarle a un amigo, lo que sea, pero haz algo. Es aprovechar un poquito la inercia de las ideas. Me imagino que te has dado cuenta que cuando se te ocurre algo, cuando tienes una idea, te emocionas, te llenas de energía. Pues bueno, es porque esas ideas son energía, precisamente. Entonces, vamos a aprovechar esa energía, vamos a canalizarla y hacer algo al respecto. Y tercero es, visualiza tu idea cumplida. Aguas con decirte que no es posible, que no se puede, que estás soñando, que tienes que ser realista. Recuerda que si tienes una idea es porque la puedes llevar a cabo. Entonces, dale tu tiempo y dale tu energía soñando. Visualiza ese sueño y esa idea siendo cumplida. ¿Cómo sería el cumplirla? Y todos los días hasta el propósito de al menos hacer algo al respecto de esa idea. Y cuando menos te des cuenta, ya estarás o muy cerca o ya habrás realizado eso que se te ocurrió y habrás honrado el que a ti te haya llegado esa idea y verás que tu vida va a cambiar radicalmente y vas a dejar de ser de los que tienen muy buenas ideas, pero que no hacen nada al respecto. Yo soy Marco de marcoayuso.com Dime qué opinas al respecto de las ideas, qué has hecho con tus ideas, cuál es tu plan para cuando tienes una idea o cuántas ideas has dejado guardadas para después y después se te olvidan o simplemente no has hecho nada al respecto. Nos vemos en el próximo video.